Cuida tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Cada sonrisa cuenta una historia. Imagínense cuántas historias nos tiene que contar el día de hoy el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral, sobre un tema muy importante y tiene que ver con la sonrisa, ortodoncia invisible versus ortodoncia tradicional. Doctor, gracias por acompañarnos. El doctor se encuentra al otro lado del estudio y hoy nos trae este tema que a ustedes igual les ha gustado, pero también lo han pedido porque hay muchas interrogantes, doctor, a través de las redes sociales sobre este tema. Muchos nos han preguntado, doctor, sobre si, por ejemplo, con el costo, si es igual el costo, el tiempo también que uno puede ver esos resultados, doctor. ¿Realmente hay sus diferencias, doctor, o hay sus similitudes? Ok. Antes de nada, hola. Te voy a explicar un poquito primero de qué es ortodoncia porque siempre hay esa confusión que la gente me pregunta. Inclusive, ayer, de casualidad, un paciente me preguntó, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una ortodoncia y una endodoncia? O sea, entonces, en resumen, la ortodoncia del tema que vamos a hablar son esos tratamientos que consisten en mover los dientes de una manera no agresiva. Es decir, simplemente los dientes los vamos a desplazar de un lugar a otro o los vamos a girar, los vamos a inclinar de un lugar a otro sin necesidad de esos dientes hacerles algún desgaste o sin necesidad de esos dientes hacerles algún tipo de tratamiento previo. Entonces, para eso existe la ortodoncia. Es decir, tenemos unos dientes mal alineados, unos dientes mal ajustados, unos dientes que no nos gustan la posición de forma o que, aunque nos gusten, uno no cree en una posición correcta. Entonces, para eso está la ortodoncia. Dentro de la ortodoncia, como vos me decías, Margin, hay tres tipos de ortodoncia. Esta es la ortodoncia convencional que todo el mundo conoce, que es la de los frenillos o la que se conoce como frenillos, que son brackets. Estos brackets pueden ser metálicos o pueden ser brackets estéticos. Aquí en la imagen, que vos ves aquí, tenemos los brackets estéticos. Es decir, que son unos brackets, son unos aparatos que están pegados a uno de los dientes y estos brackets son del color de los dientes. Entonces, este es el bracket estético. El bracket metálico es el que todos conocemos, que son estos brackets del color metálico. Y que andan pegados a uno de los dientes. Y por último, tenemos la ortodoncia invisible. La ortodoncia invisible, aquí no son aparatos que andamos pegados en cada uno de los dientes, no son estos pequeños brackets que andan pegados a uno de los dientes, sino son unos alineadores que son removibles, que nos vamos a quitar cuando comemos. Pero en teoría, las tres cosas sirven para lo mismo. Las tres cosas son, o los tres tipos de tratamiento sirven para lo mismo. Que es mover los dientes, llevarlos a una posición correcta y llevarlos a una oclusión correcta. Doctor, realmente uno de los tres que usted mencionaba que tienen la misma función, pero por ejemplo, el tiempo, doctor. ¿Cuál de los dos procedimientos vemos el resultado más como rápido en menos meses? Ok. La ortodoncia invisible o la ortodoncia más estética, que es esta, como te digo, la que no lleva brackets, es un tratamiento que es un poco más rápido, o bastante más rápido. Realmente, en mitad de tiempo, puedes llegar los dientes de una posición que no nos gusta a la posición correcta. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos con un sistema, en las computadoras, es un sistema computerizado, en el cual nosotros vamos haciendo todos los movimientos a la vez, y eso nos reduce el tiempo de tratamiento. A diferencia de la ortodoncia convencional, que solo tenemos que hacer mes a mes, entonces el movimiento te lo va dando o lo va escogiendo el ortodoncista a medida que se van moviendo, a medida que se van posicionando los dientes en diferentes lugares. Entonces, desde el punto de vista de tiempo, sí es mucho más rápido la ortodoncia invisible con respecto a la ortodoncia convencional. Desde el punto de vista higiénico, también es mejor la ortodoncia invisible, porque no son unos aparatos que andamos pegados en boca. Entonces, esto nos permite quitarnos a la hora de comer, nosotros nos lo quitamos, nos cepillamos después de comer los dientes correctamente y nos volvemos a colocar estos aparatos. Entonces, esto hace de que no se nos acumule nada entre las encías, hace que no se nos acumule nada en los dientes, y por ende es más higiénico. Otra de las ventajas que tiene, por supuesto, la estética. No se ven, es algo que lo andamos puesto en boca, es un tratamiento que llevamos, y nadie sabe que llevamos un tratamiento de ortodoncia, que nos están haciendo un tratamiento de ortodoncia, porque es estético, por eso se llama ortodoncia invisible. Entonces, sí tiene mucha ventaja la ortodoncia invisible con respecto a la ortodoncia convencional, pero esto no significa que es la panacea, que con esto descubrimos o tenemos la solución a todo, porque no todo tratamiento se puede hacer con ortodoncia invisible. Para esto depende del caso, nosotros evaluamos de acuerdo a la posición de tus dientes, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a cómo está la oclusión, escogemos si un tratamiento u otro. Si, por ejemplo, vos querías una ortodoncia invisible, pero de gracia no se puede por tu caso, porque necesitamos hacer, necesitamos tirar o necesitamos mover los dientes de tal manera que no te lo permite hacerlo con ortodoncia invisible, podemos hacerlo con ortodoncia convencional, pero para esto está la ortodoncia del color de los dientes, los brackets del color de los dientes, que esto hace que sea una ortodoncia convencional, pero más estética. Entonces, por eso te quería mencionar las tres ortodoncias, no es que una sea realmente mejor que la otra, es que tiene diferentes características, una correcta a la otra, y cada una lleva de acuerdo al tipo de tratamiento que necesite el paciente. Doctor, ¿y el costo, por ejemplo, hay diferencias o cuesta lo mismo? Tanto en ortodoncia invisible como en ortodoncia convencional, con nosotros en biodental te cuesta lo mismo. Dependiendo, aquí va a depender mucho quién hace el tratamiento. Nosotros, como te hacemos el tratamiento en clínica, te hacemos el escaneo en clínica, nosotros tenemos el escáner, con lo cual eso hace que nuestro tratamiento en biodental te salga lo mismo. Es decir, el paciente, si puede optar por la ortodoncia invisible, se lo podemos hacer al mismo costo que la ortodoncia convencional. No es como antiguamente, que la ortodoncia invisible era sumamente costosa, de hecho, cuando yo vine a Nicaragua hace más o menos cinco años, la ortodoncia invisible en Nicaragua nadie se la hacía porque era sumamente costosa, costaba cuatro o cinco veces más de la ortodoncia convencional. Hoy en día te cuesta lo mismo, con lo cual tendemos tantos pacientes que se hacen como ortodoncia convencional como ortodoncia invisible. Doctor, todo eso tiene la creencia, le digo. Y qué bueno que en clínica biodental cueste lo mismo porque hay más opciones para nuestra audiencia o los clientes que visitan clínica biodental. Lo otro que le quería consultar, que también igual nos han preguntado a través de las redes sociales, doctor, tienen que ver con las edades. ¿Usted, por ejemplo, qué recomienda para un adolescente? ¿Cuál de estos dos procedimientos? Eso te iba a decir. Aquí tenemos un caso que tiene mucho que ver con las edades. Un adolescente que a partir de los 13, 14 años que le ponemos brackets, por lo general te prefiere el bracket metálico o el bracket del color de los dientes porque la goma se la podemos ir cambiando, por ejemplo, de colores. Nos gusta de que este mes los tenerlos rojos, al mes siguiente morados, al siguiente como arco iris. ¿La tendencia? Eso es, todo va con la moda, todo va como andan mis demás amiguitos, como andan demás la gente en el colegio. Entonces, por lo general, en adolescencia nosotros ponemos ortodoncia ya sea convencional, ya sea estética o no, pero siempre convencional por cuestiones de esa diferencia, de que queremos andar siempre diferente cuando somos adolescentes, queremos más colores, etc. en boca. Y aparte, son tratamientos que al no permitir que el paciente se los quite de boca, como en adolescencia no somos tan responsables, entonces esto hace de que sea un tratamiento que al no podérselo quitar de boca, funcione mejor. Ya en los adultos, nosotros a partir de una persona de 20 años, que ya trabajas, no querés andar mostrando que andas un aparato en boca, pues entonces para eso te ponemos la ortodoncia invisible. Entonces, de acuerdo a las edades, no significa que uno no se puede usar, o que no podamos usar ortodoncia invisible en un adolescente, sí se puede, está totalmente indicado, pero por cuestiones de gusto del mismo paciente, por lo general se coloca ortodoncia convencional. Me gustó lo que mencionó con el tema de las diferencias de edades, doctor, porque realmente eso es interesante, que los jóvenes siempre quieren andar en tendencia, moda, y por eso yo igual le quería preguntar el tema de los colores, imagino que es igual para ellos, es llamativo, pero en el caso de la ortodoncia invisible, las personas a lo mejor que estamos ya, que estamos trabajando, que tenemos como, usted hablaba del tema de la higiene, de la responsabilidad, ¿es ideal? Y en este sentido, doctor, ¿cómo es que se hace igual esos cambios? ¿Cada cuánto uno tendría que ir a la clínica? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva? Ok, el proceso es igual, lo vamos a ver en la clínica de una manera periódica. En ortodoncia convencional nosotros te vemos una vez al mes, con ortodoncia invisible pueden ser dos veces al mes, porque cada 15 días podemos cambiar de alineador, esto hace que sea más rápido. Esta es una de las razones principales de por qué el adulto lo escoge, ya no solo por la estética, sino por la rapidez que es. O sea, nadie, ya cuando sos adulto no quieres usar unos aparatos que andas durante un año un aparato, sino en cuestiones de meses, solucionar el problema que querías solucionar o que no te pudiste solucionar cuando eras adolescente y ahora que quieres tener tus dientes en una buena posición, quieres tener unos dientes correctos, entonces buscas algo que sea algo más sencillo, más cómodo, más rápido y si es estético, pues aún mejor. Perfecto y menos llamativo, podríamos decirlo, pues para que no digan, es que ya tengo 40 y no quiero que me miren con esos colores, no. Hay una bonita opción y la estamos presentando el día de hoy con el doctor Gonzalo Barquero. Doctor, y siempre nos están preguntando, ¿dónde está ubicada la clínica? Aunque lo ponemos igual en imágenes, pero en redes sociales nos hacen la consulta, los números telefónicos para hacer citas. Sí, a ver, ya saben, nosotros estamos en el edificio biodental del Invercasa, 700 metros al sur en Vía Fontana Norte, nos pueden contactar el 2270, 7256, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, ahí lo vamos a ver. Una cosa importante que les quería decir es que todos los doctores que hacen la ortodoncia en biodental son especialistas, eso hace de que no te lo va a hacer ni un alguien recién graduado, ni te lo va a hacer alguien que tiene un diplomado, entonces todos los tratamientos que nosotros te vamos a hacer en biodental son hechos por especialistas y eso te vamos a garantizar el tratamiento, al fin y al cabo es muy importante esto. La ortodoncia no la puede hacer cualquiera y no hay que confundir de que cualquier persona te puede trabajar y te puede poner brackets, porque las consecuencias de un mal tratamiento en ortodoncia son muy peligrosas, podemos perder dientes, podemos perder huesos y ese daño es irreversible, una vez que perdimos huesos, eso no lo podemos recuperar, entonces es muy importante saber dónde ir, es muy importante saber qué es el tratamiento idóneo que yo necesito y para eso estamos aquí. Entonces, ya saben, nos pueden contactar, nosotros encantados de ayudarlos, pero eso sí, cuídense, cuídense ustedes sabiendo dónde ir. Así es, doctor, sin duda lo que acaba de mencionar es muy importante, estar en buenas manos y yo me siento afortunada de tenerlo acá, doctor, a usted y siempre nos acompañan a veces otros especialistas, acá en Compartiendo con Vos de Clínica Biodental el tema de la responsabilidad y me gusta muchísimo el compromiso que ustedes tienen con todos sus clientes y acá en Compartiendo con Vos a través del segmento Cuida Tus Sonrisas también tratamos de educar, de llevar esa información hasta su hogar y todas estas alternativas que usted tiene para verse más lindo, pero sobre todo más saludable. De esta forma y con esta entrevista con el doctor Gonzalo Barquero hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Cuida Tu Sonrisa fue presentado por Clínica Biodental, galardonada con más implantes realizados en el país.